Hola, buen día. El video que tomé ayer me gustó porque no tiene una vista. Miren las flores hermosas. Mi arte topiario en la espiral, el pinito. El pájaro loco. Le faltan sus ajitos, ¿verdad? Miren qué bonitas. Primero son amarillitas y luego se ponen blancas. Naranjitas. Maranjitas. Les voy a enseñar mi gallo en arte topiario. Y mi arco. Muy bonitas. Aquí estos todavía van a florear. Van a estar así todas en la orilla de ese color. En arte topiario. Estas planto igual las ramitas y eso va a ser una guardición. Ahorita obviamente todavía se va a rellena, pero va a ser como guardición. Esa es la que se usó ayer. Aquí tengo mi otro pinito en arte topiario. Miren qué elegantitas se ven. Estas también se reproducen bastantes. Ahí de esas, si lo sacas, puedes sacar más de 20 ramilletes y plantarlos donde tú quieras. Tengo unas plantitas que van a ser como tipo globitos. Se van a ver hermosas. Cuando ya estén floreando se las voy a enseñar, ¿ok? Miren, se ve hermoso. En unos días va a estar todo, todo, todo bien. Anaranjelito. Estas también. En unos días va a estar todo, todo, todo amarillo. Porque acá está, miren. ¿Sí? Se van a ver hermosas. Estas también. Va a estar una rosita. Y las que parecen lilies. Aquí tengo otro árbol. Te voy a hacerlo así como... Como una esfera. Se van a ver. Esta bardita la planté. Cuando la planté, nada más era así, una ramita. Y miren. ¿Sí? De este lado se ve hermoso. Va a ser una naranja. Y aquí viene la amarillita. Me voy a poner los lugares que están aquí. Aquí está abajo de los árboles. Hay que tenerlo varios colores. Burgendies. Aquí está rojo. Malón. Todavía va a ser la naranja. Rosita. Y en blanco. Los tengo en cada esquina. Hasta nosotros. Y acá ya van a florear. Miren como trae. Aquí ya está floreando. Toda la barrita ya va a tener. Y acá. De este lado color naranja. Aquí ya viene ira. Ahí están las. Otras. Esta ya florearon. Que parece una hortensia. Pero en pequeñas. Lo tengo en círculo. Y ya florearon. Y ya está floreando. Y ya está floreando. Le faltan todavía. Para que se vea todo. Todo relleno. De puras rositas. Y luego. Van a florear las amarillitas. Que ya vienen acá. Eso cuando está todo. 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 Amarillo. Así. Se vea hermoso. Y acá. Va a ser color naranja. Ahí están. Miren. Ya vienen. Ya vienen. Acá están. Entonces en unos días. Todo. 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 Así. Hasta allá. Se va a ver. Naranja. Igual por este lado. Y las rositas que van ahí. Y las rojas. Bueno. Y lo primero que me dijo mi. Mi niña. Mami. Agarras el teléfono. Este. Al revés. Y yo lo agarré. Hacia arriba. Vamos a ver. Tengo. Otro árbol. De los que crecen. Altote. Los tengo. Chaparro. Ese también planté la janita. Ahorita les enseño. De dónde la agarré. Todavía no las he cortado. Porque pues. Como son chicas. Pero esta. La voy a alinear. Como tipo bardita. Aquí están las rositas. Tienen unos 10. Los traemos. Tengo otro árbol super. Perdón. Aquí el ventre. Lo voy a podar. Para la otra ya va a estar podadito. ¿Verdad? Estas. Están en línea. Color. Naranja. Y aquí ya vienen las que planté. Las que les había enseñado. Pero a lo mejor ya no se ven bien. Pero miren. Todas pegaron. Acá están las otras. Están en las que eran cuatro banditas. Están. Están en las que eran todas. Si. Están bonita. Esas. No se negan. Solo esta. Que decía ayer. Agradecida. Están en las que acabamos de plantar. Y ya no están bastante bien. Miren qué belleza. aquí se vino una meluncito y es rosita como esta pero miren pero aquí el color que está bien clarita verdad y apenas viene saliendo se mistearon supuestamente aquí yo había plantado puras color rosa pero ese colorcito que salió como que se mistió se empataron en unos días se van a ver todas esas viejitas ese también se va a ver un rosa, ese se llama luna en Chiapas le llamamos tulipán y vienen otras rositas miren y me voy a hacer de rosita y meluncita esa blanquita que está ahí floreando aquí está mi arco que les enseñe ayer si cuantas florecitas trae para cuando estés floreado y les vuelvo a hacer otro video vale espero que no les aburra si se ven elegantes y esas se reproducen bastante estas si las puedes plantar en cualquier tiempo no se niega la raíz quizás se ponga la hojita seca pero la raíz vuelve a retoñar esta apenas la planté y miren ya trae raíz su piel esta me la traje de inicio ahí viene una roja una hojita rojita ahí esta mi niña una hojita estas son las que apenas planté yo quiero que se enreden aquí en el arco en el arco en el arco aquí son los botes que tengo para echar las semillitas de imperia ok esos son lirios aquí todavía voy a apodarlas aquí también tengo rosas aquí vienen unas chulas aquí vienen otras acá acá una rojita tipo ahí entonces es decir como ropa muy bien eso esto está estás así 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 es así sí Estas son las que apenas planteé, que les enseñaba ayer quizá no se vio claro, pero miren, aquí ya tengo para flores, es eso, esto, y todas aunque sean una ramita, pegaron, si, mira ven, están aquí ya trae sus retornos, listo, 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 esto ya está gracias por esto. Ya está, ¿ok? Mira que belleza. ¿Qué es eso? Aquí son de pura ramita, eh, pura ramita que planto. Quizá no vieron ayer, en tiempo de frío corto como de este tamaño y la mitad se queda hacia la tierra y esto hacia afuera porque si lo dejas largo lo mueve el aire y se tiende a sacar. Acá, ahí son los minitos, que luego les doy su trimiada. Ahí a esos árboles le quito toda la parte del tallo y se ven como arbolitos. ¿Qué es eso? Esas ya traen bien altas también. Con los trocitos. Esas ya traen bien altas también. Con los trocitos. Esa es mi entrada, que ya está empezando aquí a gloriar. Y para la otra, se los enseño con el pasto bien cortadito, ok? Y se metió el sol. Gracias por ver este video, espero les guste. Espero les haya gustado algunos consejos que les haya dado. Y que sigan viendo los videos. Que los bendiga, bendiciones y suscríbanse y denle un like.